El Señor de la Iglesia 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 Y qué pena quererte como te quiero Mira, pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque la tierra se abra Aunque tu nombre y el mío los pisoteen por el suelo Aunque cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor A los cuatro vientos Sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué pena quererte como te quiero! Cielo azul en la bahía Los barquitos navegando La playa medio vacía Y unos chiquillos jugando Las suaves olas estrellan Las suaves olas estrellan En infinito va y ven Junto a la calida arena Que huele a la calida puntita Puerto de Santa María Donde vive mi querer qué mala suerte la mía si no te volviera a ver y si pierdo la alegría me asomaría la ventana a contemplar la bahía de mi tierra gaditana a